¡Hola! ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer la lectura del tema Amor para Ellos y ellos del signo de Cáncer. Muchísimas gracias también Cáncer por seguir mi canal. Suscríbete, comenta, comparte, da un like. Activa la campanita de notificaciones porque es muy importante, cariño. Muy bien, vamos a ver qué nos quieren decir los ángeles del amor para vosotros con mucha fe. Empezamos, Cáncer. Nos dicen, factores religiosos. Su vida amorosa sufre la influencia de su religión y de su camino espiritual. Cariño, ¿no será que muchos de vosotros de repente me dicen, Richard, las etiquetas de la vida? Vamos a poner, ¿vale? Uno, a lo mejor como que te remuerde un poco la conciencia. Puede ser que no te sientes bien con esta relación. ¿Por qué? Quizá de repente estamos hablando de relaciones ocultas, amantes. Puede ser también de repente de personas del mismo sexo. Puede ser que a lo mejor me dice, Richard, tenemos un parentesco lejano, muy lejano. Puede ser que ustedes sean primos, primos lejanos. Y entonces esto cómo afecta. El otro mensaje también, Cáncer. Quizá de repente tú lo que necesitas en estos momentos es un amor de verdad. Una persona sincera. Alguien que a lo mejor te lleve lo que es al altar, vamos a poner, ¿vale? O que los problemas están vinculados a lo que es en tu historia, que esta persona como que nunca, nunca te ha propuesto de repente pasar por el altar. Casarse. Casarse, ¿vale? Porque me dicen, factores religiosos. Su vida amorosa sufre la influencia de su religión y de su camino espiritual. O que simplemente también puede ser el caso, Cáncer. Que a lo mejor tú eres de una religión y la otra persona también es de otra religión. Y hay un choque. Esto pasa mucho. No me gusta hablar de este tema, pero esto pasa mucho. Muchas veces dicen, no, Richard, yo no puedo estar con esta persona porque, como ejemplo, como ejemplo, ¿vale? Él o ella es evangelista y yo soy católico. Y entonces su religión, sus padres, su entorno no quieren esto. Entonces, muchas veces pasa esto. Te soy sincero, ¿vale? Muchas veces. Vamos a ver qué más nos quieren decir. Recuerda que es una lectura general. Tú ve tomando solamente lo que es tuyo. El resto déjalo. Adiós al universo. Te voy a dar lo que es signos. A ver. Vamos a ver. Te voy a dar lo que es signos, mi querido Cáncer. A ver, cariño. Me sale un Cáncer. Mira, qué fuerte. Me sale otra vez Cáncer. Estás lidiando con un Cáncer, cariño. Dos veces. Dos veces me salió Cáncer. Virgo. Otra vez Virgo. Qué fuerte. Se repiten las cartas. El número dos. El número dos tiene que ver algo con tu historia. Busca. Solo falta que cuando te entregue números, porque te voy a entregar, te salga el número dos. El número dos. Busca lo que es el numerología. De tus arcángeles, de tus guías. Te van a dar un mensaje. Me sale un Libra y un Leo. Muy bien. Un hito más. Scorpio. Te enseño las cartitas, cariño. El número dos, ¿vale? Siento que el número dos tiene que ver algo con tu historia. A ver, iniciales. Vamos a ver. A ver, iniciales, cariño. La letra Z. Hay una persona con la cual de repente tú quieres saber. El contacto ha vuelto, pero es muy lento. La letra Z otra vez. ¿Ves, cariño, cómo se repite? Me está hablando del número dos. Mira, dos, dos, me dice. Cariño, tú estás viendo de repente últimamente números repetitivos. Entonces me están diciendo que Dios en el universo te está entregando lo que es una señal. O simplemente la parte espiritual. Porque me dice factores religiosos también. Algo está creciendo, cáncer. Algo está creciendo. O te van a enviar señales. O muy pronto va a haber un acontecimiento. La cual de repente va a ser definitivo para tu vida. Y la letra Y. Es que fuerte. Es que todo, todo está como congeniando. Me salió dos signos repetitivos. Me salió dos letras repetitivas. Y yo siento que es el número dos. Hay un mensaje, cariño. Hay un mensaje. Aunque me digas, Richa, solamente quiero saber de mi ex. Mira ese número dos. Mira ese número dos. Porque seguro que ahí vas a encontrar la clave. Lo que es en numerología. Vamos a ver. A ver qué me dicen lo que es el tarot. Arcano. Tengo ganas de sacar ya lo que es los números. Pero no, lo voy a dejar ahí para el final. ¿Vale? Vamos a ver. Solo falta que me salga. O dos números repetitivos. O me salga el número dos, cariño. Vamos a ver. A ver qué me quieren decir. El tarot Arcano. Algo espiritual está aquí. La carta de la muerte. Tenemos también la carta del caballero de copas. Tenemos aquí también lo que es la carta del diablo. Tenemos la carta del nueve de pentáculos. Y tenemos la carta de la fuerza. Yo lo que estoy sintiendo, cáncer, que hay una persona que en algún momento vosotros dos o tuvieron una historia o simplemente hablaron de los sentimientos. Veo que esta persona viene a tu vida. Quiere saber algo de ti. O simplemente tú vas a tener un encuentro, lo que es en la parte sexual, con ellos o con ellas. Lo que empezó como algo sexual, se va a convertir lo que es en amor, en deseo. Te va a extrañar. Es como si vas a empezar a ver la luz, cariño. Es esto. No sé por qué siento cáncer que algo maravilloso se aproxima en tu vida, cariño. Lo estoy percibiendo. Algo maravilloso llega a tu vida. O vas a conocer a esa persona especial, la cual siempre tú has estado pidiendo a Dios al universo. O ese amor imposible viene a tu vida. Viene a tu vida. Vosotros van a empezar la comunicación o el contacto. Pero también nos dice, puede ser que a lo mejor en algún momento se te va a pasar por la cabecita loca de que esta persona, sea él o ella, solamente está contigo lo que es en la parte sexual. Muchos de vosotros van a estar con ese tiempo de la parte sexual o estás viviendo esto. A lo mejor me dice Richard, todo ha empezado bonito, todo ha sido maravilloso, pero ahora solamente siento que me utiliza lo que es en la parte sexual, cariño. Es parte de la evolución, ¿vale? Porque tú cierras con dos cartas maravillosas. Mira, dos cartas maravillosas. Amor, claridad. Veo que hay una persona, cariño, cáncer, cáncer, cáncer. Hay una persona que quiere saber de ti. Hay una persona que quiere retomar el contacto. No deja de pensarte, no deja de desearte. Lleva muchas noches, muchas tardes, muchas mañanas, cariño. Que esta persona, ni bien se levanta, te está deseando, te está pensando, cariño. Cáncer, hay alguien. Alguien viene a tu vida. Alguien no aguanta más. Alguien no soporta más el no poder estar contigo. Y puede ser que a lo mejor esta persona diga, no, se acabó. Quizás, si supongamos con esta persona eran del mismo sexo. Supongamos, esta persona tuvo miedo. Tuvo miedo porque dice, no, la sociedad no la acepta, la parte religiosa no la acepta, etcétera, etcétera. O que a lo mejor me dice Richard, esta persona siempre como que nosotros éramos de diferente cultura, vamos a suponer, o diferente religión. Esta persona, cariño, es como si va a dar vuelta a la página y va a decir, voy detrás de cáncer. Siento un escorpio, siento un escorpio, un acuario. Alguien de elemento aire me está diciendo. Alguien de elemento, cariño, algo se aproxima. Cáncer, algo se aproxima. Veo que esta persona se enfrenta a todo. Veo que esta persona quiere saber de ti. Vas a recibir un contacto, una comunicación, va a ser una sorpresa. Va a ser una sorpresa. Puede ser que en su momento vas a decir, Richard, ¿será que solamente quiere estar conmigo lo que es en la parte sexual? No, no, quiere algo más, cariño, ya verás. A ver, ¿qué me dice lo que es el tarot elemental? Vamos a ver qué me dice lo que es el tarot elemental para vosotros con mucha fe. A ver. A ver, cáncer, vamos a ver. Me sale la carta. ¿Ves? ¿Ves? Es como si rompiera los bloqueos, los miedos que había de repente en la historia entre vosotros dos. Es como si inclusive se enfrenta a todo el mundo. Cariño. Alguien, alguien, alguien sabe, alguien se da cuenta que no puede, no puede seguir así. No, cariño, mira, qué fuerte. En algún momento, sí, uy, por Dios. Mira, en algún momento esta persona te puso peros, te puso pretextos, cáncer. En algún momento, ¿vale? Porque tenemos aquí la carta del siete de bastos. Puso pretextos, como que me dice Richard, ¿por qué me dice estas cosas si nosotros dos podemos ser felices? Pero vuelve, vuelve con su carita de arrepentido, de arrepentida, queriendo saber de ti. Y con esto no te digo cáncer, Richard, ¿será que va a venir directamente a decirme vamos a casarnos? No, no cáncer, no. Va a venir de repente con el pretexto de saber de ti o preguntar cómo estás o de repente preguntarte de algo también. ¿Por qué no? Porque va a utilizar un pretexto, ¿vale cáncer? Veo que esta persona, quizá de repente el bloqueo entre vosotros estaba relacionado quizá a lo que es en el dinero. O que a lo mejor me dice Richard, para poder estar nosotros dos juntos, esta persona tenía que estar a mi lado o renunciar a lo que tenía, etcétera, etcétera. O renunciar de repente a su familia. Yo creo cáncer, que creo que esta persona se ha llevado lo que es una decepción. Siento esa energía. Siento que esta persona de repente todo este tiempo sacrificó inclusive el amor entre vosotros dos. Por los hijos, por la familia, por su entorno. Pero se ha dado cuenta que no hay hombre o no hay mujer que lo va a amar de una manera sincera como tú has amado a esta persona. Sea hombre o mujer. Por eso que ahora, como te digo que ha tenido algún tipo de decepción o se ha dado cuenta quizás, se ha dado cuenta, es cuando viene e intenta reconstruir otra vez la comunicación, el contacto o la relación con vosotros. Mira, cariño, sale aquí la carta del sol, sale aquí la carta del as de copas, sale aquí la carta del paje de bastos y cierras con la carta del as de copas. Mira, cariño, qué fuerte, qué fuerte me parece. Yo lo que veo, me dicen, muchos de vosotros inclusive no es una comunicación o no es un contacto que sea de la noche a la mañana. Richard, lo he conocido recién. No, yo estoy viendo de alguien que viene de afuera, cariño, de alguien que que entre vosotros dos había algo o o entre vosotros dos existe algo que vivir, algo que vivir. Vale, es esto. Si tú me dices, Richard, bueno, todo coincide, pero es una persona nueva. Vale, es una persona nueva, pero que también está saliendo de una historia o está saliendo de una relación que a lo mejor no funcionó en su vida. Pero sin embargo, vosotros dos se reencuentran y siente que contigo puede darse lo que es una oportunidad. Vale, pero es alguien que arrastra un pasado, me dicen, un pasado. Puede ser que inclusive esta persona tenga hijos, tenga hijos, pero se da cuenta que tiene que estar contigo, cáncer. Ha reaccionado, algo ha pasado con este personaje. Alguien viene, a ver, vamos a ver, voy a sacar lo que es números. Números, solo falta cáncer, tenlo por seguro. Si esto, si esto pasa y si no, y si no, te vuelvo a reafirmar de que algo va a pasar, ¿vale? Algo se aproxima, una sorpresa, un regalo, algo, un regalo divino de Dios del universo. Pero si coincide también con los números, cariño, ya no hay vuelta atrás. Nos están diciendo las energías, entonces, de que algo se aproxima a tu vida, la cual es para tu felicidad en su totalidad. Vamos a ver. Qué nervio, por Dios. Vamos, que sea lo que Dios quiera, ¿vale, cariño? Que sea lo que Dios quiera. Le estoy barajeando porque tengo hasta miedo sacarlo. A ver, que sea lo que Dios quiera. Vamos a ver. El número 9 y el número 10, ¿vale? Perfecto, no ha coincidido, pero son números correlativos, ¿vale? El número 9, el número 6 y el número 10. Te lo enseño aquí, cariño. Te lo enseño. Muy bien, por Dios. A ver, sumados da 6. Sería 8, 8, ¿no? También, sumado, cariño. Me están hablando mucho de números pares, cariño. Aunque no ha coincidido, 16, es 8, 8, es 16, cariño. No sé, no sé, no. Yo te digo, cáncer, que algo va a pasar. Algo va a pasar que tú te vas a sorprender. Ya me estarás contando, cariño. Ya me estarás diciendo. O a lo mejor me dice, Richard, he tenido un encuentro con una persona. He tenido un remember, ¿vale? Lo que es en la parte sexual. Pero ahora me pide continuar el contacto, la comunicación. Algo pasa, cáncer. Algo pasa, ¿vale? Respuesta en el tarot egipcio. Vamos a ver. A ver, vamos a ver. Respuesta en el tarot egipcio. Egipcio, vamos a poner tres grupos. A ver, tres grupos. Vas a elegir uno de ellos y esa va a ser tu respuesta. Muy bien. Opción 1, opción 2 y opción 3. Siete segundos o pon pausa. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta del mago es un sí. Para aquellos que han elegido la opción 2, la carta de la estrella es un sí. Para aquellos que han elegido la opción 3, la carta del ermitaño es un no. Muy bien, cariño. Mira. Ay, por Dios, cáncer. Te siguen los dos. Te siguen. Algo. Yo te recomiendo, entra a ver el número 2. ¿Qué significa, vale? Yo de numerología, yo no soy bueno. Te soy sincero. Porque mira, dos positivos. Dos positivos, un negativo. Entonces, los números 2 te siguen, cariño. Los números 2. Solo falta que me digas, Richard, justo cuando tú me hablabas de esto, en mi reloj marcaba el número 2. A ver qué me sale aquí. Mira. Aquí son exactamente la 1 y 20, cariño. Las 13 horas con 20 minutos. Número 2. Número 2. Por Dios, qué fuerte. Me está dando miedo tu lectura, cáncer. Me está dando miedo tu lectura. A ver. Vamos a ver las características, ¿vale? Me está dando miedo tu lectura. Es increíble, de verdad. Algo se aproxima para ti. Un regalo divino. Algo va a pasar. La parte espiritual. Los ángeles están aquí en esta lectura. Vamos a ver. Muchos de vosotros están lidiando con una persona que puede ser de elemento aire. O un libra. Viene a tener contacto contigo. Sí. Sí. Alguien viene. Alguien viene cáncer. Uy, me vuelve a reafirmar. Alguien viene cáncer a tu vida. Alguien regresa a tu vida, cariño. O te vas a reencontrar con tu alma gemela. Algo pasa, cariño. Muchos de vosotros de repente están lidiando con una persona que puede ser de elemento aire. Me dice, piel blanca, cabello negro o castaño, largo. Es una persona que quiere retomar el contacto contigo. Siente esta persona que jamás debió de apartarse de tu vida. Muchos de vosotros de repente también están lidiando con una persona que puede ser de elemento tierra. Ahora, veo que esta persona vive en un lugar donde hay muchos árboles altos. Pueden ser pinos también, pero veo muchos árboles, vegetación. Siento que esta persona está buscando de repente el equilibrio. O a lo mejor me dice, Richard, lo que pasa es que yo quiero vivir en un pueblo. O estás buscando de repente una cabañita. Cáncer, te noto así. Noto que a lo mejor me dice, Richard, ha habido un despertar en mí. Ha habido un cambio en mí. Necesito, puede ser que inclusive tú quieres vivir solo o sola una temporada cáncer. La cual es la cual me sorprende porque mayormente cáncer no le gusta mucho la soledad a cáncer. Te soy sincero, ¿vale? Pero ¿quién te dice a ti que cuando tú hagas ese cambio, cariño, tranquilamente tú conozcas a una persona importante en tu vida? Hay una persona que a lo mejor tú la has conocido o lo vas a conocer en un evento deportivo o en el gimnasio o en algún lugar donde practican algún tipo de deporte. Hay una persona que está de repente al otro lado del mundo o en otra frontera. Es una persona, me dice, cabello castaño o cabello negro o vive cerca del mar, cerca del puerto. Veo que esta persona como que se deja llevar por su intuición, por su impulso o las energías te lo devuelven cáncer. Las energías te lo devuelven, me dicen aquí. Sale aquí también la carta del ocho de copas. Me están diciendo. Quizá de repente me dice, Richard, ha llegado el momento de que yo apueste por mi felicidad. Ha llegado el momento de que yo me marche de un lugar. Creo cáncer de que tú vas a empezar a hacer un cambio en tu vida. Vas a empezar a buscar realmente lo que te hace feliz en tu vida. Cáncer. Muchos de vosotros están lidiando también con una persona que puede ser de elemento agua. Esta persona veo que es una persona también como que le gusta mucho lo que es la parte espiritual. Le gusta mucho lo que es el cosmo, el universo, la ciencia. Puede ser que esta persona viva cerca del mar o viva lo que es en una isla. Me dice, la carta de las devastos. Quizá de repente muchos de ustedes también quieren huir de una persona que es de elemento fuego. Puede ser porque tengo aquí la carta del caballero de espadas. Siento que hay una persona con la cual ha despertado la conexión otra vez entre vosotros dos. Vas a recibir algún tipo de contacto. Esta persona te va a decir un hola como estás, pero de repente se va a mantener un poco ausente. Entonces, no busques que las cosas se aceleren. Deja que esta persona se siga abriendo poco a poco. Porque tenemos aquí la carta de la sota de copas. Mira, alguien se pone en contacto, pero tiene como un poco de miedo, de temor de repente a tu rechazo. Como que a lo mejor me dice Richard, ¿y para qué ha vuelto? Luego de tanto tiempo de sufrimiento, ¿ahora vuelve otra vez? ¿Qué es lo que pretende? ¿Qué es lo que quiere? ¿A dónde va este cáncer? No preguntes más, cariño. No preguntes más y deja que las cosas pasen porque tenga que pasar. Te lo digo así, ¿vale? No preguntes más, cariño. Porque inclusive hay una persona que va a renunciar a todo por ti. O te lo va a decir, cáncer. Te lo va a decir, quiero renunciar a todo. Es que cáncer, siento una energía muy especial para ti. Algo impactante llega a tu vida. Algo precioso llega a tu vida. Es un regalo que a lo mejor ni tú te lo esperabas, cariño. Ni tú te lo esperabas. Pero algo llega para vosotros, cariño. Cáncer, me asusta. Te soy sincero. Me he quedado impactado. Me he quedado sorprendido. Yo siento que las energías me dicen, abre tus brazos. Que ese regalo llega a tu vida. Algo que tú has estado esperando desde hace mucho tiempo. A ver. Vamos a ver el tarú urbano que me dicen. A ver. El tarú urbano que me dicen. Mira. ¡Wow! Por Dios. Ya no saco más cartas, cariño. Mira. Es que justo lo que te decía con la conexión. Tú has estado esperando algo desde hace mucho tiempo. Y esa oportunidad va a llegar lo que es a tu vida. Ese gran amor llega a lo que es a tu vida. Ese contacto. Creo que llevaba mucho tiempo de repente inclusive detrás de tu ventana. O siempre en tu recuerdo, en tu pensamiento. Él o ella vuelve a tu vida otra vez. Cáncer. Bendiciones corazón. Te me cuidas. Y ya me estarás contando cómo va tu vida. Hasta la vista, cariño. Te me cuidas. Te me cuidas. Te me cuidas. ¡Gracias!